Esta es la rancherita, ciento seis punto tres megahertz y ochenta y ocho punto nueve megahertz, dos frecuencias, doble audiencia, XHIS FM y XHPTAM FM. Transmitiendo desde Ciudad Guzmán y Tamazula de Gordiano, ambas en el estado de Jalisco, con estudios y oficinas en calle primero de mayo número nueve, Ciudad Guzmán, Jalisco, La Rancherita, dos frecuencias, ciento seis punto tres y ochenta y ocho punto nueve, doble audiencia, ambas estaciones de radio son de Grupo Ser Jalisco.